Otra vez, un centro, un pelotazo arriba, se viene, se viene, impresionante, penal para defensores de Fraile Pintado, señora, 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 sí, 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 penal para defensores de Fraile Pintado, cuando ingresaba el chico Mansur, Oscar Lamona Jiménez, fue volteado casi al borde del área chica, bueno, explícalo Oscar. Sí, fue un centro que no pudieron rechazar los defensores de Tabacal y lo agarraron al chico Mansur y penal. Bueno, penal para defensores de Fraile Pintado a los exactamente 12 minutos del primer tiempo, penal para defensores de Fraile Pintado, lo va a hacer efectivo el chico Arroyo, Oscar, sí, no, Mansur, Mansur me dice, perdón, sí, como tiene el 11 y Arroyo lo tenemos como 11. El chico Mansur entonces está contando los 12 pasos, el árbitro para ubicar el balón, va a hacer efectivo entonces este penal, el chico Mansur, ya está frente a la pelota, el arquero barrado, se agazapa, se prepara, a ver dónde va ese balón, la parcialidad tomatera que está parada, va a venir, va a venir el derechazo, atención, va a venir, da la orden al árbitro, Gol, 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 de defensores de Fraile Pintado, exactamente a los 13 minutos, pone 1 a 0 para defensores de Fraile Pintado, 0, 0, 0, 0 para Tabacal. Todos los defensores defendiendo, y está con 10 hombres, y está con 10 hombres, defensor, viene el córner, Pablo Chayle que salió, gol, gol, de deportivo Tabacal, exactamente a los 35 minutos del primer tiempo, pone las cosas 1 a 1. Defensor, defensores de Fraile Pintado, se durmió en el área de un tiro de esquina, vino el gol, una cabeza, no sé quién fue el que pudo meter, porque hubo un aglomeramiento de jugadores, Oscar. Sí, un defensor, un defensor que saltó, se descuidaron de la marca ahí. Como lo decían, ¿no? Sí, sí, sí.